Es que no tenemos nosotros policía municipal, pero sí tienen tránsito y sí tienen toda una estructura municipal que tiene la obligación los gobiernos municipales de hacer las denuncias correspondientes. Y a todos y cada uno de estos les hemos mandado un oficio para decirles, es obligación del alcalde o alcaldesa señalar o denunciar cualquier acto delictivo que veas en tu municipio. Tras haber señalado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su conferencia este lunes a los gobiernos municipales de la obligación que tienen de presentar denuncias ante hechos delictivos, el secretario del ayuntamiento de esta ciudad capital, César Salavedra Terán, comentó. Muy bien, sí, definitivamente tiene razón el gobernador. Creo que no podemos ser omisos los municipios en estos temas, independientemente que no tenemos a lo mejor en el caso de Victoria a la policía. Yo quiero comentar algo, a lo mejor es una situación que a nosotros nos ha favorecido porque estamos en la capital, pero nosotros siempre hemos recibido un trato muy cordial y la verdad con mucha prontitud por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo por la representación que tienen aquí en Victoria. En ese sentido se ha hecho de una manera muy cordial, muy rápida. Siempre que ha habido alguna situación que nosotros hayamos observado, señalado, hemos recibido de ellos una respuesta positiva y también siempre nos han mantenido informados del trabajo que se está haciendo. Definitivamente coincido con esta apreciación, desde luego si hubiera algún cambio de estrategia el municipio de Victoria en estos dos días que le restan al mes de junio y los tres meses que nos restan de administración, estaríamos en la total disposición de apoyar esta estrategia que se defina. Saavedra Terran agregó la situación en la que se encuentra Ciudad Victoria en el rubro de seguridad en estos tiempos. Mira, hemos tenido un poco más ya de temas de delincuencia del fuero común, a lo mejor algunos robos domiciliarios, robos a transeúntes, pero sí comentarte que creo yo, y está muy visible, y yo creo que la ciudadanía lo comparte, de que ha mejorado la situación en Victoria en los últimos años. Si a lo mejor hablamos a 2009, 2010, a lo mejor el 11, al 15, pues teníamos situaciones más complicadas, ahorita es más fácil salir de la ciudad, salir de viaje, es más fácil, si te fijas, ya la ciudad tiene vida nocturna nuevamente, ya las empresas abren más fácilmente, desde luego tuvimos el tema de la pandemia que estamos viviéndola todavía, pero al final de cuentas creo que la ciudad se siente más viva, y ese tema es algo que tenemos que ver y que tenemos que aceptar y agradecer también en ese sentido. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia.